Bienvenidos a Misiones Online TV. En la edición de hoy estamos con Javier Acosta, él es encargado de la productora 24 y media, que en este caso, bueno, como se puede ver, está encargado de traer nuevamente adivididos a Misiones. Javier, antes que nada, ¿cómo te va? Muy bien. Un hermoso día hoy. Hace mucho calor, así que contentísimo. Bueno, se dio finalmente la posibilidad de traer nuevamente adivididos. ¿Cómo fueron los preparativos? ¿Cómo llegaron a cabo para que finalmente hoy podamos anunciar esta fecha en octubre, de divididos en posadas? Divididos, la última presentación que hubo en posadas fue en el Club Tokio, que fue de hace 2014, creo. O sea que ya pasaron... Tres años. Tres años. Y desde el año pasado teníamos en tratativas para que la banda vuelva a Misiones, y este año, por suerte, se confirmó la vuelta no solamente de divididos, sino también de Sir y los Persas. Claro. ¿Tenés alguna información de cómo va a hacer ese show? ¿En marco de qué viene? ¿Viene en marco de algún tipo de gira? Porque el último disco fue hace siete años que lo lanzaron, creo, aproximadamente. Dividido es muy similar a lo que es Ciro. Es una banda que se toca tres horas, y normalmente hacen un recorrido de los últimos temas, pero se tocan toda la discografía, que son realmente recitales para disfrutarlo. Claro. Y en tu experiencia, que bueno, también tuviste la posibilidad de traer previamente a una banda como Divididos, ¿cómo es el feedback que tiene con la gente? Porque imagino que es una banda muy esperada en una provincia de Cogonsa. No, no, el de ellos es muy bueno. Justo nosotros estamos hablando fuera de cámaras, que había en el Tokio, nos acordamos que había tocado una mandioca inclusive. Llegan un día antes a posadas, también suelen recorrer los lugares, les gusta pasear, les gusta encontrarse con la gente. Y más que nada eso, ¿viste? Son, yo la experiencia que tuve con Divididos, es 10 puntos, trabajar con ellos 10 puntos, lo que sí son muy profesionales, lo que hace es que tenemos que estar en todos los detalles de la producción. Claro. Imagino que eso también, como te comentabas previamente, hace que te quite mucho contratiempo a vos como productor, que por ahí en otras ocasiones te pasa que a último momento surge algo, en el caso de Divididos por ahí no hay tanto margen para que suceda algo así, ¿no? Bueno, nosotros, hablando justamente de esta palabra experiencia, en el 2014 hubo algunos desajustes que tuvimos nosotros como organización con Divididos, pero bueno, de los errores y de la experiencia se aprende, hoy crecimos mucho como productora, como equipo de trabajo, y eso hace que la banda vuelva ahora a Misiones y lo haga con nosotros. Eso es no solamente un crecimiento, es un reconocimiento a nuestro desarrollo como productora. Claro. En lo que va a ir también tuvieron, bueno, como decías previamente, la posibilidad de traer a Ciro y los persas. ¿Cómo fue durante el año, a lo largo de todos los eventos que fueron haciendo, la recepción de la gente? ¿Acompañó? Bueno, no puedo mentir, hubo poco acompañamiento del público en cuanto a lo que realmente se esperaba. Ciro esperamos más de los que vinieron, Divididos, creemos que por ser una banda de culto va a tener el mismo público que hubo en el 2014, más un público nuevo que se va renovando. Yo soy padre, me encantaría, por ejemplo, que mi hijo venga a ver Divididos conmigo. Claro. Así yo creo que este año nos va a ir bien, esperamos agotar entradas en el Tokio. Así que nada, muy felices. Eso es lo bueno, que tener una banda que, como bien decías, tiene experiencia y ya se hace la transición entre padres e hijos, e incluso por ahí van como en plan familiar inclusive, ¿no? Sí, totalmente. Nos pasó con Ciro, Rata Blanca, las pelotas, y bueno, dividido también. La tribuna de menores está muy llena. Perfecto. ¿Para el resto del año qué tienen planificado? ¿Tienen algún otro evento así de esta magnitud? Mirá, confirmado, 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 todavía no hay nada. Sí estamos hablando con Natirrut, con Zona Ganja, con la de la Puerca, con Pastillas, son varias, con Carajo, por nombrarte algunas, pero no hay ninguna realmente confirmada. Sí estamos charlando. Claro, bueno, pero aparte un evento como este, me parece que ya es como el más grande de lo que queda del año, ¿no? No, yo creo que más grande que Divididos, para nosotros este año no va a haber, pero sí, no vamos a cerrar el año con Divididos, o va a haber otras bandas que van a venir antes de diciembre. Perfecto. Javier, recordándonos un poco el precio de las entradas y dónde se van a poder adquirir. Mirá, las entradas salen 550 pesos, se pueden adquirir en... ¿Una única entrada? Una única entrada, sí, general. Claro. Puedes adquirirlo en Reistería Piturro, Dan Metal Shop, en House, acá en Posadas, y después hay varios puntos en el interior, y los que quieran comprar con tarjeta de crédito lo pueden hacer en comprasmisiones.com.ar. Perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta visita. Esperemos que se dé un gran show, como ya nos tienen acostumbrados, Mojo y compañía. Bueno, que sea lo mejor. Así va a ser, eso no hay duda, fuera, arriba del escenario es un terrible show lo que hacen, y a los que vengan a ver a Divididos, quédense tranquilos que en menos de tres horas no va a tocar. ¿Van a estar acompañados por una banda esa noche? No, hasta el momento no. Perfecto. Bueno, este fue Javier Acosta, encargado de la productora 24 y media, y también encargada de traer, en este caso, a Divididos, este 19 de octubre en el Club Tokio en Posadas. ¡Gracias! ¡Gracias!